Lo estábamos diciendo, ese tema nos quise hacer en cumbia del señor, nada menos y nada más de la música cumbia. Pero vámonos con la salsa porque estamos en el sacerdote ahora, pero bueno, vámonos, eso nos dice la salsa de Susana. Vámonos. Busqué la música más tierna, y el salón a medialuz. Así de que vamos a bailar, jóvenes, nos dice el tema de la salsa, el ritmo, con el ritmo y con el sabor, eso es, la salsita de Susana. Venga, sabroso. ¿Cómo dices? ¡Viva! Busqué la música más tierna, y el salón a medialuz. El champán y la iglesia, y la familia no estaba sube, y el salón a medialuz. Cierra la puerta, y por fin, estamos solos los dos, Susana. Esa rinchada. Susana. Durante la música y la música, y la música, y la música, y el salón a medialuz. Venga, sabroso. Tienen que sentir son raro. Así de carne, su pareja, se llama El Quema de la Salsa de Susana. Suave Bonito pianito A todos los reos de Toluca Y toda la banda de esa torta hacia la Siempre con el oso A nuestro amigo Carlos Y a mi lado estás tú Cerré la puerta de por ti Estamos todos los dos Sustan 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 La falsita de Susana Échale Chivas Ándale Venga ese pianito Esos pequeños guerreros Veracruzapa, Salsera La falsita más tierna Ignacia Martínez Y el salón a media luz El champán y la llanera Y a mi lado estabas tú ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se de la puerta es por ti Estamos todos los dos ¿Cómo se llama? Susana Sustan Tiene el salón a medialuz El champán y la llanera En mi camineta que a mí le apuesta a su Cerré la puerta y por fin